Ese es el estudiante, en combinación, Maver Flo, Jimmy Kaiser, DJ Ricky Mix, haciendo el remix. 1, 2, 3, con la punta del pie, 1, 2, 3, dale mami otra vez, 1, 2, 3, con la punta del pie, pa'lante, con la punta del pie, 1, 2, 3, con la punta del pie, 1, 2, 3, dale mami otra vez, 1, 2, 3, con la punta del pie, pa'lante, con la punta del pie. Ella me tienta y se calienta, quiere que le meta como Tony Tormenta, siempre está dispuesta, soy el que la revienta, sabe que este flow tiene sabor a menta, wow. Vámonos a fuego que esta noche le metemos, duro le prendemos, mueve la cintura, ese cuerpo con dulzura que suba temperatura, para esas nenas que lo mueven con ricos. Oye, y esto es pa' que se acuerden del clásico. Baila bellaca, baila pegao, baila bellaca, suelta el tumbao, baila bellaca, baila pegao, sexy movimiento de lao a lao, pa' atrás, pa' enfrente, pa' abajo, pa' al centro, sexy mamacita, este rico movimiento. Tú lo estás sintiendo, ritmo te está prendiendo, oiga señorita, tú en un culo suculento. Este es más de 21 flow, ya tú sabes, dándote el ira y rol. Match Company, DJ Rico Mix. Panamá, México. Un, dos, tres, con la punta del pie. Un, dos, tres, dale mami otra vez. Un, dos, tres, con la punta del pie. Pa' alante, con la punta del pie. Enseña a mi maestra, tú eres la experta, en la materia pa' comerte completa. Venga en teta, voy en mi bicicleta, volando gometa, tu cuerpo me calienta. Mmm, me tienta. Ven, pégate, sé que estás sedienta, sé que estás a dieta. Tienes la receta, rantan de letra que tu falda penetra. Baila, con la punta del pie. Muchacha, con la punta del pie. Se te ve todo, con la punta del pie. Cuando tú te agachas. Oye, oye. Moviendo tu cadera, azotando ya la nalga. Moviendo tu cadera, puti chula de bellaca. Moviendo tu cadera, azotando ya la nalga. Moviendo tu cadera, puti chula de bellaca. Tírate tu paso a lo chulo, a lo brusco. Mira, beba, tú me indica si yo sí quente. Lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco. Díselo, mami, yo fue el que te di. Palmada en la nalga y que te lo hundí. Díselo, mami, yo fue el que te di. Palmada en la nalga y que te lo hundí. Mueve tu cadera, mueve tu cadera. Mueve tu cadera porque estás bien buena. Mueve tu cadera, mueve tu cadera. Mueve tu cadera porque estás bien buena. Volviendo al tema, yo hago que te prendan una cadila para que te... Díselo mami, dicen por ahí, díselo Don Max, beso un zapulín Ella bailotea, en la disco se menea, moviendo su cadera porque sabe que está buena Con sus amigas, ella janguea, se pone bellaca, nadie lo paca Este es el estudiante, en combinación, Maver Flow, Jimmy Kaiser, Young, Mash Company A.B. Music, D.R. Comix Reboota, 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 Reboota